La noche de este martes, la comunidad del barrio Miraflores, comuna 5 de Barranca Bermeja, incineró una motocicleta y retuvo a dos personas que al parecer pretendían cometer un hurto en el sector. Según versiones, los hechos ocurrieron cuando vecinos se percataron de que los sujetos recorrieron en repetidas ocasiones las calles, aparentemente con intenciones de cometer un robo. La misma comunidad, cansada de los constantes hurtos en la zona, retuvo a dos hombres y quemaron el vehículo en el que se movilizaban. El cuerpo de bomberos voluntarios hizo presencia en el lugar para controlar la conflagración. Minutos después, las autoridades llegaron al lugar y detuvieron a los hombres señalados por la comunidad. Se espera que en las próximas horas haya un pronunciamiento formal por parte de las autoridades.